Dios, sí, sí, a uno de la MOAB, joder, que me la saco, tío, que me la saco. Dios, ¿qué coño ha pasado, tío? ¿Qué coño ha pasado, la madre que yo falo, hijo de puta? ¡Comando, bro! ¡Comando! Va, 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 que sí, que sí, que sí. Que huele a MOAB. Que me queda uno, joder, que ya está, que ya está, que ya lo tengo, que ya lo tengo. No, no. Aquí hay uno, aquí hay uno. Sí, 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 sí. ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado, tío? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 tío, no puede ser, 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 no puede ser. Chaval, no sabe a qué has liado. ¡No! ¡Eh! ¿Qué has liado? Ha llegado mi hora, chaval, no sabe a qué acabas de hacer. Has despertado a la bestia. Este es mi momento. Hoy comienza una nueva era. La era de Toad. Y todos vosotros vais a estar presentes. Comienza mi momento. ¡Hey! Muy buenas tardes a todos O buenos días o lo que sea Me acabo de relajar, me acaba de pasar La del pulpo Y hoy, como ya dije, comienza una nueva era Y todo comienza por crear una clase Vamos a crear la clase definitiva Vamos a crear la clase del loco La clase del loco ¿Qué cojones? Fuego rápido No, 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 ¿qué cojones? Alcance Y fuego rápido Guarrada máxima Ningún puto camufla Es que se van a cagar El esmau, me voy a poner La Claymore La puta rata Y la torreta defensiva No, 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 no Esto no, esto no, esto no Esto no, esto no, ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Inserción táctica! Os vais a cagar, chavales Ha llegado mi puta ahora Sí, 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 no, no, no Condicionamiento extremo para correr como una puta Asesino Y Tengo dudas Cazador, sí, sí, sí Para ir apuntando todo el rato como una rata No, 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 especialista no Asalto Missile Predator No, no, no Helicóptero de ataque H6 Y pay blow Maximum rusher Ha llegado la hora, chavales Ha llegado la hora Vamos a jugar como un puto enfermo mental Me da igual lo que me digan Os vais a cagar, hijos de puta Actualmente no se le jode una moda así Esto no va a quedar así, chavales Vamos a respirar, por favor Relax Tenemos que estar cuerdos y relajados para jugar al 100% Vamos a bajar nuestras pulsaciones Relajarnos Estoy hiperventilando Vale, ya está, ya está Ya me estoy relajando Ya casi estoy, ya casi estoy Madre mía Madre mía Esto, esto, esto me sienta mal, eh Me voy a poner fuera estos mapas Porque, ah Me estoy mareando, en serio Estoy hiperventilando, de verdad Joder Qué sofocón Aire, por favor Aire, por favor Madre mía, madre mía Qué mal sienta esto, eh Dios Me quieres buscar una puta partida ya, joder Puto juego de mierda, joder Es que, es que, es que me altera, en serio Infinity War de mierda Hostia, que me mareo LOL Que me caigo de la silla Me vibran los dientes No sé qué me pasa, de verdad Bueno, si le tengo que... Espera, un momento Me quito los cascos, fuera camiseta Fuera camiseta, joder Tomar por culo, ya Tomar por culo, joder Maximum locura Bueno, que, ¿va a encontrar partida ya? O me voy a tener que cagar en la puta Joder ¿Me está troleando o qué? El puto juego de los cojones ¡Dios! ¡Dios! Dios, tío, encima no he desayunado, joder Es que no he desayunado Espera, voy a por un Sandy Voy a por ahí Sandy Un Suni, joder Suni Delight, hostia ¡Dios! ¡SUNI! ¡SUNI! ¡Dios! ¡SUNI POWER! ¡SUNI POWER! ¡SUNI POWER! tira, joder. ¡Vámonos! ¡Vamos, Shunny! Con dos cojones, joder. Esto sí que... ¡Va, va, va, va! ¿Dónde está mi clase de de fumao? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta, 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 esta. ¡Va, con dos cojones! ¡Con dos cojones! ¡Ah! ¡Que somos leones o huevones! ¡Va, hostia! ¡Vámonos! No sé dónde coño está el puto respawn. No voy a pensar. ¡A saco Paco, hostia! ¡Vamos a ponerla aquí! ¡Con dos cojones! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Dónde estás, hijo de puta? Sé que estás aquí. ¿Dónde coño estás? ¡Que te he visto, hijo de puta! ¡Que te he visto! ¡Lol! ¡Va, da igual, da igual! No importa. ¡Lol, lol, lol! Mi inserción. ¡Mierda! ¡Hijo de puta! Da igual, da igual, da igual, da igual, da igual. Da igual, da igual, da igual. Ponemos la Claymore aquí. ¡Vámonos! 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 ¡Deja de disparar ya de una puta vez! ¡Cabrón! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Viva la Claymore! ¡Viva la Claymore! ¡Vámonos! 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 Soy un puto enfermo Soy un puto enfermo Soy un puto enfermo Soy un puto enfermo mental Soy un puto enfermo mental Y os voy a matar a todos, hijos de puta, me tiemblan las manos Da igual, vamos a poner aquí la inserción La puta inserción, va, 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 aquí Joder, no tengo balas, vamos a Os vais a comer el smau, os vais a comer el puto smau El puto smau, el puto smau El puto smau, el puto smau, el puto smau El puto smau, el puto smau, joder, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, vámonos Que se jode la silla A mí me da igual, vámonos Vámonos, vámonos Tío, necesito munición, necesito munición, joder Munición, hostia, me tiemblan las manos, no puedo coger el mando Tío, que no me he drogado, os lo juro Voy a abrir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Se que estáis aquí Vámonos Está aquí Puticóptero 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 ¡Vamos! Munición, joder, munición He dicho que munición, dadme munición, hostia Quiero jodida munición, ¿vale? ¡Va! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Joder, H6, tío! ¡Lol! ¡Mola jugar como un puto enfermo! ¡Va, no me jodas el helicóptero, tío! ¡Suni, más Suni, más Suni! ¡Ah! ¡Lol! ¡H6, haz algo, hostia! ¡Vamos! Así me gusta ¡Va! Me quedo tu arma, me quedo tu arma, me quedo tu arma, me quedo tu arma ¡Me quedo tu puto arma! ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Sí! 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 ¡Pay blow! ¡Pay blow! ¡Pay blow! ¡Pay blow! ¡Pay blow! ¡Pay blow! ¡Necesito un puto arma, joder! ¡Un puto arma! ¡No! ¡Esta! ¡Va! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡No tiene munición esta tampoco! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta de oros! ¡Me queréis dar un puto arma ya! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Dios! ¡Va, va, 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 sí, 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 sí Que he hecho yo, joder Que he hecho yo Ahí te quedas, Kleins Que coño Buah, asistencia, joder Va, 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 hostia Aaaaa Aaaaa Dios ¿Dónde estáis? A saco, a saco, a saco Lol, un puto sniper Me largo de aquí, vámonos Lol No Dios, si te he reventado la puta boca Cabrón Da igual, da igual, da igual, cómetelo, smau Cometelo, smau, cómetelo, smau, cómetela Suck my dick, suck my dick Suck my dick Estáis aquí, estáis aquí, ¿verdad? ¿Estáis aquí? ¿A que sí? ¿A que estáis aquí? Sí, 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 estabas ahí, estabas ahí, eh Hijo de puta, tú también, tú también, eh Tú también, eh, tú también, eh Tú también, eh, tú también Estás aquí, estás aquí, estás aquí Tú también Sí, vámonos, vámonos Vamos, joder, ya, hostia En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, vámonos, hostia, ya Me he borrado Ahí os voy, hijos de puta Viva España Os lo dedico a todos Y al Zuni Un beso Y nos vemos En el próximo Gameplay Adiós Amén, vámonos, 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 vámonos